Bienvenidos a los personajes del Virreinato. Un recorrido por estos 500 años que lo que busca es la unidad sobre los conflictos y las diferencias de este periodo. Un personaje cada año. Soy Beatriz Alesio Robles, Landa, maestra en bioética y derecho, y soy de la Ciudad de México. Año 1526. Una mujer. Isabel Moctezuma. Podría haber sido la mujer más rica de la Nueva España si consideramos que en el año 1526 se le otorga la encomienda de Tlacopan, los derechos de tributo sobre una impresionante franja territorial del altiplano que incluía poblados como Tacuba y Azcapotzalco, Cuautitlán y Tula. Ijcacazóchitl Tequichpo. Ijcacazóchitl Tequichpo. La hija del señor. Se volvió protegida y esclava de Cortés, quien determina bautizarla como Isabel. Y a la muerte de Cuauhtémoc y antes de ofrecerle en matrimonio a Alonso de Grado, le otorgó la encomienda que le daba los derechos de cobro de tributo de los habitantes de pueblos cercanos a Tacuba. Fue una de las primeras 30 encomiendas otorgadas en el territorio y apenas una de las cuatro concedidas a perpetuidad por derecho de nobleza a los herederos mexicas. Los derechos de este enorme y rico territorio ocasionaron al paso de los años uno de los litigios más largos de nuestra historia, originalmente entre los seis descendientes de Isabel. Un hijo con Pedro Gallego y cinco con Juan Cano, quinto y sexto de sus esposos. Y más tarde contra las autoridades exigiendo el pago de los fabulosos derechos heredados que les había otorgado la corona española. Isabel de Cuichpo era un símbolo importante para Cortés, no solo por tratarse de la hija predilecta de Moctezuma II, sino por conservar una imagen influyente sobre la población. El mensaje que se enviaba con su cautiverio y su dependencia de los españoles era profundo. Cortés además tuvo con ella una hija que se llamó Isabel de Cortés Moctezuma, pero su madre no la reconoció y la mantuvo fuera de la impresionante herencia. En Isabel se ejemplifica además el complejo proceso de aculturación sufrida por los habitantes de Mesoamérica tras la derrota, la aceptación a la nueva realidad, a la religión impuesta, al tiempo que mantenían muchas de las costumbres y tradiciones originarias. Al paso de los años se volvió una persona reconocida por su religiosidad católica y el celo en el que buscó educar a sus hijos bajo esa religión. Personaje fundamental de nuestra historia. Isabel fue la personalidad destacada de este año 1526. De acuerdo con sus biógrafos, ella fallece en el año 1550. Reconciliarnos con nuestra historia es reconciliarnos con nuestro pasado para enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del Virreinato.